Como una madre desesperada, así es como Isabel Pantoja ha protagonizado su última llamada a un programa de televisión en directo. Fue el viernes, en Sálvame, casi una hora de Isabel Pantoja quejándose, llorando, lamentándose, pidiendo hasta ayuda para recuperar a su hija, Chabelita, que en esos momentos se encuentra participando en un rally de televisión en Gran Hermano, donde ni ella misma se cree las cosas que ha dicho Isabel Pantoja. Un único titular la han puesto a la niña de su madre y la propia hija se niega a creerlo. Isabel Pantoja lo dijo en directo. Prefiero que mi hija esté concursando en Gran Hermano que por lo menos sé que está en esa casa. De la otra manera no sé dónde anda, ni con quién, ni a qué hora llega. Isabel Pantoja no está bien. Su gente muy cercana me asegura que lleva muchos meses mal, tratándose, desesperada, con depresión, con angustia, con ansiedad. No soporta la vida que tiene su hija. Está con el tira y afloja continuamente. La propia niña se fue a un concurso que a lo mejor está tres meses y ni tan siquiera decidió despedirse de su madre. El lamento, el llanto, los gritos, las penas de Isabel Pantoja y, sobre todo, el ataque a Dulce, la empleada de hogar, como ella misma recordó, ya han empezado a tener su respuesta. Y aquí vamos a dar el titular. Mientras Isabel Pantoja hablaba en directo, Dulce, su principal enemiga en el tema de su hija, estaba esperando en otra línea telefónica. Ella quería contestarla, pero no pudo porque no dio tiempo. Pero Dulce lo va a hacer. La próxima semana ella tiene firmado su entrevista televisiva para poner a Isabel Pantoja, pues no creo que precisamente en un buen lugar, ni siquiera en el lugar de madre. Vamos a ver cómo queda este asunto que va a traer cola y lo que está trayendo es muchísima audiencia e incluso un protagonismo a Chabelita que le va a venir muy bien de cara a este concurso. Mientras tanto, pues en Sevilla también y con otro ambiente muy diferente, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, Tana, celebró su puesta de largo. No habría mucho que añadir, salvo que una fiesta muy bonita en la finca de su madre, pues música, alegría, colorido. ¿Y la sorpresa de quién? Pues de la llegada a la finca de los hijos de la infanta Elena. Marichalar no estaba. Estaba su niña, estaba su niño, muy guapos, muy elegantes y es que ya los hijos de la infanta y Marichalar prometen traernos noches de gloria. Ojo que Victoria Federica tiene el mismo genio que Froilán, o eso cuentan.